Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Pues mira, os quería explicar cómo he hecho un adorno para... Pues se me ocurre para las llaves, para... no sé, los bolsitos estos que se hacen también con anillas, me ha quedado muy bueno. Entonces os paso a explicar cómo lo he hecho, ¿vale? Las anillas estas de los refrescos, Coca-Cola, cerveza y tal. Pues solamente los tenéis que cortar a la mitad. O sea, centrarlo bien, la tijera, así, y es muy fácil, se corta fácil. Y luego, mirad, en la primera tenéis que meter que coincidan las dos, la parte estrecha, las dos, para que así tenga el juego este. Este luego lo meteríamos por esta, por esta grande. Luego, la tercera, la tercera ya, claro, tiene que tener uno de cada, el lado grande y el lado estrecho. Y luego ya, la última, que sería la cuarta, es el lado estrecho con el lado ancho. Hacéis así, y esto, que luego, pues, que quede bien ajustadito. Y ya está. Procurad que la última sea de la misma cara, o sea, de la cara vista, digamos. ¿Veis? Por aquí y la última. Bueno, ya por el medio, yo pongo siempre, por ejemplo, de estas, pondría cuatro en esta posición, y luego ya la última en la cara vista, para que así haga el juego. Esta la dejaría ahí. Tener cuidado al cortarlas, porque, bueno, al quitarlas de la lata, tener cuidado para que, para que esto no queden muchos picos. Hacerlo así despacito, para que no queden muchos picos. Para que, para que, para que corra mejor. Esto, por aquí, se cierra, que quede bien ajustadita, y ya está. Así meteríamos, pues, hay dos, pues, tres restantes, porque tienen cinco. Ya voy a meterlo. Ya está todo. ¿Veis? La rajita esa que se hace ahí en medio no se ve, porque queda justamente en el, en el, este, o sea, lo tapa la otra. ¿Vale? Y ahora ya, pues, le pondríamos, eh, esto. Voy a ver si lo abro con... Con las tijeras, así un poquito. Y ya se trata de ir metiéndolas. Lo abro con las tijeras. Pero esta... Y ya está, las de todas, ahí, ya está, anda, ay que mono, ay que mono, pues nada Espero que os haya gustado esta idea y le veis, pues mira para las llaves están muy bien Y si os apetece pues suscribiros al canal y ya os iré mostrando más vídeos de estos Venga hasta otra